Un gran saludo cámaras de Castillo Furioso, Far Chopin nuevamente haciendo este pequeño video para mostrarles el cambio de imagen o el cambio de skin que se ha realizado ya en Cupido, ya se ha completado las 50 piezas que solicita para hacer el cambio de imagen y bueno, vamos primero a ver cómo está nuestro Cupido, bueno el Cupido lo tengo aquí así en total tiene 27 mil de vida más la vida extra hace 34 mil extra prácticamente, pero la vida total que tiene es 27 mil hasta el momento eso es lo que tiene ahorita, vamos a cambiar su imagen que es lo que quería mostrarles en este video ya se ha completado las piezas, le otorgamos la nueva imagen, le ponemos la nueva imagen a Cupido y procedemos a mirarlo ahí está, Cupido con su nueva imagen y aquí está realmente no me gusta mucho esa apariencia, pero bueno, ya quería mostrarles cómo se ve realmente el Cupido con su nueva imagen y realmente el cambio de imagen le ha servido de mucho ya que de un 27 mil de vida que tenía sin su cambio de look o su nueva imagen con su nueva imagen ahora tiene 37 mil de vida ¿qué quiere decir eso? que sí, el cambio de imagen como dije en un video anterior cambia drásticamente o sube en 10 mil puntos la vida del héroe es decir, si antes tenía 27 mil ahora tiene 37 mil de vida entonces este es nuestro hermoso Cupido, ahora ya con su cambio de look lo dejaré así, gracias a lo que tiene 10 mil puntos más de vida y así se ve entre los demás héroes, destaca ya que los demás héroes todos tienen evolucionados, todos se ven casi del mismo color sin evolución se ven diferentes tocaría evolucionar a Cupido para ver cómo se ve realmente si es que ese traje le va o no le va pero bueno esta es la base, lo tenemos en la base bueno camaradas es lo que les quería mostrar en este breve video el cambio de imagen o el cambio de skin de Cupido ha sido realmente chévere aumenta su vida en 10 mil y su look lo cambia drásticamente es lo que les quería mostrar en este breve video normal y con nuevo look normal, nuevo look normal, nuevo look normal, nuevo look bien camaradas de Casillo Furioso eso es todo lo que les quería mostrar en este video el cambio de imagen de Cupido que aumenta su vida en 10 mil y si les gustó el video regalen un like y si no pues ya no hagan nada gracias camaradas